Hola amigos, así sería la primera noche romántica de Julia y Rafa en la MVP. Hay que recordar de que a ellos aún les faltaría 4 días compartiendo allí el mismo cuarto y durmiendo en la misma cama. También daremos un breve resumen de los mejores momentos de esta semana en la casa de los famosos, en este comienzo de temporada. Así que para esta ocasión, lo que nosotros vimos el día de ayer, viernes 13 de mayo, durante la noche, fue que ya Julia y Rafa se reunieron en el cuarto. Allí ellos decidieron jugar billar y luego se introdujeron en la bañera. Allí estarían en esa alberca y estarían llenos de espuma. Allí se destaca principalmente que Julia le contaría muchas anécdotas a Rafael, en especial cuando ella fue nominada Miss Miss Brasil y todas las dificultades que tuvo que afrontar. Rafa la escucha atentamente y trata de ganarse su confianza. Mientras tanto en el comedor se anunciaría que al otro día, Tony, Potro y Laura se darían un beso. O sea, el día de hoy, sábado. Esperemos saber de qué se trata todo esto. Al parecer a todos los participantes les causa mucha gracia y les parece divertido todo esto de Laura y el supuesto beso. Como bien sabemos, el día de ayer ya Rafael decidió salvar a Juan Vidal porque eran buenos amigos. Pero también se destacó bastante el llanto de Nurka que muchas personas han considerado como un llanto falso por el tema de que Laura ofendió a Nurka y por esa razón Nurka estaba llorando. Por lo que tanto para Laura como Nurka se ha visto lo que ocurrió el día de ayer como una verdadera actuación y que lo hicieron bastante bien. Ya que muchos de nosotros creímos que en realidad ellas estaban molestas o que Laura sí estaba arrepentida de verdad con Nurka y que Nurka terminó perdonando rápidamente a Laura. Simplemente los vimos en un abrazo y fue muy pronto. No tardaron muchos días. Incluso la misma Laura se arrepintió rápido después de que hubo ese conflicto entre Nurka y Laura que fue tan polémico y que ya se había comentado bastante en redes sociales. En cuanto a los nominados podemos considerar que Laura Bosso será protegida. Es una participante que tarde que temprano será protegida. Tal vez sea el día de mañana por Alicia Machado que tome la decisión o tal vez esta semana cuando ya el público decida votar por el eliminado. Los demás quedarán salvados. Por esa razón se puede concluir bastante con respecto a esto. En el video anterior habíamos postulado la posibilidad de que tal vez el siguiente eliminado sea Osvaldo. Sin embargo ustedes han dejado muchas opiniones en la caja de comentarios y se sigue apuntando más a que eliminen a Nacho. Aún así nosotros consideramos que tal vez Nacho sea protegido tanto el día de mañana como también por algunas personas que no decidan votar por él. Por lo tanto aún se puede especular bastante con respecto al próximo eliminado. Ya en cuanto al resumen de esta semana número 1 de la Casa de los Famosos tenemos lo siguiente. El diálogo fue la gran bienvenida de todos los participantes. Veríamos la llegada de Laura y Niurka que fue algo muy esperado por todos. Allí se destacaría que Laura tendría claustrofobia. Laura pensó también que debía defenderse todo el tiempo de Niurka. Estaba prevenida. Pero nosotros vimos todo lo contrario. Niurka fue principalmente a buscar a Laura, abrazarla y a darle esa gran bienvenida. De una cálida bienvenida. El día se le escogió el líder, el cual sería Rafa. Un participante que para muchos les pareció desconocido. Tal vez no era muy famoso o tal vez muchas personas no lo conocían. Y decidió elegir a Julia Gama, la Miss Brasil. Quien decidió compartir con ella en la habitación la MVP juntos durmiendo juntos en la misma cama. Y esto causaría los celos de Nacho. Por lo tanto, ese sería el día en el que desencadenaría toda esta polémica con Nacho. En el que había comentado a Brenda que Rafa eligió a Julia porque quería acostarse con ella. Y debido a eso, Nacho se ganó todos los puntos en contra de los participantes. El día jueves ya se sacarían los seis nominados. Allí estarían Mayeli, Nacho, Laura, Toni, Juan Vidal y Brenda. Y Osvaldo. Y el día viernes ya Rafa decidiría salvar a Juan Vidal. Y sobre todo se destacaría el momento en el que ya veríamos que Laura le pediría perdón a Ñurca. Porque Laura estaba muy ofendida por haber sido nominada el día jueves. Y le echaba toda la culpa de esto a Ñurca. Porque todo esto sería como una estrategia o un complot de Ñurca para sacar a Laura según lo que pensaba Laura. Sin embargo, Laura se sintió arrepentida por haber ofendido a Ñurca. Se dieron un abrazo y se reconciliaron.